¿Qué tal banda? Me encuentro con esta banda extraordinaria. Nos va a contar un poco de ellos y de su trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre y cuál es el instrumento que ejecutas? Nitram, Inferna, guitarrista. ¿Cuál es tu nombre y cuál es el instrumento que ejecutas? Soy Elidor, soy el guitarrista de Inferna. ¿Cuál es tu nombre y qué instrumento que ejecutas? Soy Ansuz, soy el vocal y bajista de la banda. ¿Cuánto tiempo lleva la banda? Lleva cerca de cuatro años, seis años. Seis años. ¿Qué tocan? ¿Alguna fusión? ¿Cuál es algún género donde podamos más o menos, no encasillarlos, pero darnos una idea de los que no vinieron y se perdió en el concierto? Ok, somos black metal, tal cual. Un pedo... Satanismo anticósmico, bla, bla, bla. ¿De qué hablan sus letras? Pues básicamente son letras muy oscuras, no tanto al satanismo, pero sí tocamos asuntos oscuros, internos y pues básicamente eso. ¿Tienen algún demo, tienen discos, material? Sí, hay... existen dos demos, el disco oficial y varios discos donde contribuyimos con otras bandas. ¿Qué piensan acerca de la escena de metal? ¿Qué nos ha fallado? ¿Qué podemos hacer para que sigan adelante esto? Vaya, las bandas tienen que ser lo más profesionales posible. No me refiero como... Lo más entregado es posible a tocar y a transmitir lo que quieren o lo que tienen que mostrar. Vaya, si no cumples esos requisitos, es difícil, ¿no? Entonces tienes que tocar bien y tener algo que decir para ti mismo y para afuera después, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir para que esto siga adelante en bandas, medios, público? ¿Qué podemos hacer? Pues, básicamente, uno es que las bandas se preparen más, que seamos mejores músicos todos y hagamos buenos aportes musicales, ¿no? Y en segundo plano creo que está la difusión y el apoyo de los medios, como ustedes aquí, y en los eventos, ¿no? Básicamente también los organizadores, ha sido tachado mucho en México el organizador que nada más quiere obtener algo, ¿no? De un evento. Y ahora ha cambiado un poco esa manera de ver un evento, de hacer un evento, en el cual el organizador ya apoya más a la banda, ya hay mayor difusión. Y también con los medios ahora que son más rápidos, ¿no? Como las redes sociales y todo esto, pues ayudan, ayudan las bandas. Pero creo que de ahí, pues, se regresa también al primer punto, ¿no? Que es, las bandas tienen que hacer buena música, tienen que hacer buenos discos, tener buenas producciones, porque sin eso, pues, no se puede hacer un buen evento, ¿no? Entonces, un evento como este, por ejemplo, que tiene el concepto, tiene el apoyo de la iglesia, pues, es algo muy fuerte, ¿no? Para que en las bandas nosotros nos presentemos y demos un buen show, ¿no? Pero siempre creo que es de ambas partes, no podemos culpar ni de un lado ni del otro, ¿no? Sino que hay que hacer un conjunto entre ambos lados, como es el público, los medios y la misma banda. ¿Algún comentario que nos puedas dar para que esta escena siga creciendo? Medios, banda, organizadores, público. Vaya, vaya. Bueno, respecto a las bandas que comienzan, que, bueno, sigan su idealismo y jamás paren por alguien más. Que luchen por lo que quieren, en verdad. Ya lo demás viene por sí solo. Es todo. ¿Qué nos pueden decir ustedes a Planes a Futuros de que nos van a contar todos los proyectos que tienen? Pero algo que nos puedan adelantar, algo que vamos a ver, algo que nos puede surgir como espinita, tal vez, para engancharnos al público, para verlos. Bueno, vamos a grabar el nuevo disco. Nada, es prepararnos para grabar el nuevo disco. Esperemos esté en el 2017, el próximo año. Y nada, de ahí empezar con alguna gira, presentaciones en vivo. Y nada, grabar, conseguir un buen sello, distribuir bien el material y hacer algunas presentaciones en vivo al final del año. Y sería todo como para, como meta futura, ¿no? O sea, ese es... ¿El hecho de distribuirlo puede generar también por medios electrónicos que se les pague naturalmente para que ustedes puedan seguir haciendo música? Claro, incluimos la promoción en las redes sociales, Facebook y Bandcamp y todas esas plataformas. Pero, pues bueno, la idea es que la banda adquiera el CD físico y que pueda apreciar el arte, las letras y todo, ¿no? Todo eso que no está invisto, a lo mejor, en las redes sociales, ¿no? Solamente escuchas la música y ya te quedas con eso, ¿no? Pero el arte es importante, la letra y todo eso que tú puedas apreciar en un CD físico es muy importante. Entonces, si lo quieren adquirir así, sería a lo mejor, este... ¿Optimo? Sería lo óptimo, ¿no? ¿Algunas fechas donde se van a presentar? Próximo sábado tenemos una fecha. ¿Dónde es el Cosa Nostra? El próximo sábado vamos a estar en el Salón Bolívar. Será la última fecha que tendremos en este año. De ahí nos arrancamos a grabar el álbum, el siguiente. Y, pues vaya, no tendremos nada, si no fuera como algo muy especial, hasta que esté grabado el próximo álbum, presentarlo y, pues vaya, presentar algo nuevo, ¿no? ¿Dónde los podemos seguir ya para finalizar y cerrar esta pequeña entrevista? Bueno, principalmente en la página oficial de Inferna, en el Facebook. Y, pues bueno, con eso es el seguimiento que estamos dando ahorita para la banda. Pues ya escucharon, banda, que chingó por todo este ambiente que se vive, por esta gran banda y finalmente a seguirlos. No se pierdan otra entrevista en Rock Quick Alteve. Gracias. Inferna.